Yo creo que desde el principio hemos dado bien claro, Eduardo dice que va a ser por punto, yo digo por decisión, por decisión, yo por nocao. El tema del peso y la preparación. Ruso, tú has estado con muchos boxeadores, y has estado con boxeadores jóvenes y boxeadores veteranos. Hablemos primero del tema de Canelo. Canelo, y todos sabemos lo que pasó con Roy Young, que subió a peso completo y con Dojo nunca fue el mismo. Ya esta es la segunda vez, segunda vez que Canelo va a ligero pesado. La primera vez fue con Golovkin, bajó y no hubo problema. Ahora, segunda vez, va contra, fue con Vibor, no le fue bien. Ahora baja a Supermediano. ¿Cómo tú ves este sub y baja de Canelo? ¿Le hará algún tipo de media? Bueno, saludos a todos. Empezando, el Canelo-Golovkin, una gran pelea, una pelea que va a ser mucho mejor que la que vimos de Vibor. Sobre con Canelo, que fue un Canelo sobrepasado, malogrado, y le pasaron prácticamente por arriba con una escuela de consejo. Canelo escogió a Golovkin para venir y limpiar las aguas un poco, para verlo a su división. ¿Tú crees? Sí, el Canelo sabe que en las 175 libras fue un canto en el pecho que se dio con Vibor y no con Berthevieff. Si es con Berthevieff, lo sacan de ring. Pero bueno, sabe que esa no es su división, regresó a las 168, donde él se siente cómodo. El Canelo es un hombre que caminando, su peso caminando es 185 libras más o menos. Baja 10 libras de 168 a 175, tenemos una diferencia de 7 libras de peso, un poquitico más de agua, retención de agua. El problema no es dar el peso para las peleas estas, el problema es cómo tú te vas a enseñar, cómo tú te vas a desenvolver con dicho peso arriba de la pelea, el día de la pelea. Él sabe que el 175 no hace más nada, regresó a 168. Ahora, hay una cosa... Para repetirme un poquitico y explicarle, cuando un boxeador sube y baja, sube y baja, ¿es bueno, es malo? Esas 7 libras, como es tampoco, es mucha retención de agua. Ahí no sufre la masa muscular mucho, si no tienes que apretar un poco más las calorías, como lo hacen ellos, que ellos bajan perdiendo calorías, calorías buenas, pero no sufre la masa muscular. Si Canelo quiere bajar unas 166, es más preocupante si Canelo va a 160 libras, que subir Canelo a 175. Ya la ves, que tú bajes, por ejemplo, ahora Canelo está en 168. Bajaron a 160, vas a bajar deshidratado y te estás llevando la masa muscular. Cuando te da la masa muscular, están los poderes de acción-reacción y el hidratamiento también por esa parte. Para Canelo es mejor tú siempre subir, aparte fueron 8 libras de Roy Jones. Es muy difícil, porque la diferencia de peso que se lleva, cuando perdió Roy Jones, el ejemplo que tú pusiste contra John Ruiz, era 25 libras básicamente, de 175 a más de 200. Más de 200, es una exageración. Entonces, ahí ya sí la diferencia es mucha. En este caso, en este caso, Canelo va a bajar a 168 libras, señores, porque sabe que en 175 no puede. Vamos al caso ahora de Gennady Golovkin. Gennady Golovkin ha hecho toda su vida 160. Yo estoy viendo profesionales, Eduardo. Tengo como 20 defensas, 21 una cosa, sí, sí. Este es un tipo que empezó en 160 y se mantiene en 160. Todo lo que vimos es que nunca ha tenido problema con el peso y que va siendo 160 sin problema. Pero ahora, esas 8 libras de más, ¿son libras musculares? ¿Es agua? ¿El poder? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La agilidad? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, una pregunta que les voy a dar la respuesta inmediatamente. A mí, a la edad que tiene, Golovkin me gusta más en 168 libras que en 160. ¿Por qué? Porque cuando tú vas agarrando edad, se van cerrando los poros de los huesos, va pesando más. ¿Los huesos pesan más? Claro, los huesos pesan más. Claro que sí. Eso le pasa a todo el mundo. Imagina tú a los deportistas de alto rendimiento. Me gusta. Nosotros vamos envejeciendo y vamos pesando más. Ya tú nos ves. Cuando tú tenías 25 o 30 años, tú pesabas mucho menos que lo que tú pesabas. Espero eso, Lebro. Si no, estamos jodidos. Bueno, bueno. No, mentira, Lebro. Pero bueno, que me gusta más Golovkin en 168 libras. ¿Por qué? No sé tú qué va. Él nunca dio problemas de peso, como dices tú. Pero para esta pelea, no es una pelea que la gente lo ve desigual. Me gusta Golovkin. 40 años, la gente se está apoyando en el peso. Señores, Golovkin nunca ha sido malogrado. Golovkin nunca ha sido tumbado. Gran fanático del consejo. Golovkin nunca ha tocado la lona. Yo creo que la pelea que yo vi a Golovkin más problema fue con Derechenko. Derechenko, Derechenko. Derechenko. Derechenko, aparte que tú eres ruso. ¿Tú también eres ruso? Pero bueno, Golovkin, que incluso yo tuve oportunidad de entrenar también acá en San Flores de Lael. ¿Sabes por qué? ¿A cuál? Sí, Derechenko. ¿A Derechenko? Sí, estuve ahí con Derechenko. De ruso a ruso. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, es un tipo muy fuerte en los sparring. ¿Tú crees que esas 8 libras además benefician? Sí, no le beneficia, pero no se la va a sentir lento. A ver, son peleadores que vienen bajando, señores, 20, 30 libras. Golovkin camina en 180 libras. Ahora, una cosa que es interesante, porque todos estamos de acuerdo que el día de la pelea tú haces el peso por contrato. Correcto. Tú dijiste, yo voy a pelear en este peso, pero al día siguiente, ¿cuánto puede hidratar Canelo? ¿Cuánto puede hidratar Golovkin? El día de la pelea, ¿qué tú esperas? Para estar óptimo, por ejemplo. ¿Qué tú esperas? ¿Cuánto puede empezar ambos de verdad? Yo pienso que, por ejemplo, 10 libritas más, 12 libras de máximo, o sea, de una hidratación. Estamos hablando de una libra buena. Sí, pero por ejemplo, y esto es interesante, Canelo que va a pesar 168. Y tú dices que camina en 180. El 182, 182. Digamos que Canelo va a pesar 165, 180, el día de la pelea. Sí, más o menos. Ahora Golovkin, que siempre hace 160, y va supuestamente a subir en 168. ¿Cuánto más puede hidratar? No va a estar menos pesado Canelo, pienso yo. Sí, puede ser que esté menos pesado, puede ser que esté hasta del mismo peso. Depende de la hidratación que va a tener. Todo depende de cómo tú te vas a hidratar. Si Golovkin quiere estar más pesado, que no se lo aconsejo a él. Yo, porque Golovkin es un tipo que se basa en muchos movimientos laterales y trabaja con muchos shifting, lo cuando hace el bolseo con shifting, que no lo hizo en la segunda pelea. Shifting es cambio, cambio. Shifting son los cambios. Cuando tú tiras tú la mano contraria y tú vas cortando el ring, caminando con el pie opuesto a la mano. Señor, un placer. Pelota cubana, señor. Entonces. In the house. In the house, baby. In the house. Pero, ojo, señores. Ojo, señores. ¿Quién paga? Esto va a ser una pelea muy interesante. No fui al estadio. ¿Quién paga? ¿Quién paga el almuerzo? Venda Capote. Ok, bueno. Que pague el de todo, ¿no? Ya. Entonces va a ser una pelea muy interesante. Se lo estoy diciendo de ahora. Otro tema. Nadie va a tocar la lona. Otro tema que queremos ver con el Ruso Miranda. Ruso, tú has preparado físicamente, yo lo decía al principio, a boxeadores jóvenes de mediotiempo y veteranos. ¿Y al bikingo? Y al bikingo que es inentrenable. ¿Cómo podemos poner al bikingo? Viejo, joven, mediotiempo. ¿Podrido? 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 Tú que has estado con boxeadores veteranos. ¿Qué se hace? Saludos. En términos de cardio, en términos de estamina, en términos de controlar la lina con un hombre que tiene 40 años. Más allá de que sea todavía un deportista de rendimiento. Sabiendo que del otro lado hay alguien que está en su absoluto prime. O sea, esto es bien fácil. Ustedes piensan que Goloki, con todas las peleas que tiene, Goloki nunca ha tenido problemas en las peleas, en peso en las peleas. Goloki nunca ha tenido, nunca hemos visto a un Goloki. La única vez que lo vi cansado fue en dos ocasiones, más o menos, a partir del séptimo rango. Ahora, peleadores de esta edad no se pueden meter tanto cardiovascular. O sea, los piques, lo que es la pista, los 400 metros. ¿En el campamento? En el campamento ya eso se va eliminando. Menos carreras. Menos carreras. Ejercicios de más explosividad para transferir, para transferir la fuerza que tiene el peso a la explosividad. Es lo que yo buscaría yo como entrenador físico si fuera de Goloki. Eso ya de las mismas carreras de los 1.200 metros, 800 metros, se la voy a quitar. ¿Tú harías más sprint? Más sprint. ¿Qué fondo? 100 metros. Yo quitaría, por ejemplo, si pusiera dos 400 metros con cinco de 100. Y en términos de pesa, por ejemplo, ¿cómo hacer pesa? Las pesas de explosividad. Son los movimientos de 3 a 4 repeticiones con movimientos, pero movimientos explosivos, rápidos. Los movimientos para los peleadores. Ahora, ya habiendo otros demás señores, y esto es una maravilla tener la rusa mirando acá. ¿Cómo tú ves la pelea? ¿Qué Goloki vamos a esperar? ¿Qué Canelo vamos a esperar? ¿Cómo tú crees que físicamente lleguen a este combate? Físicamente van a llegar los dos muy bien. Ahora, el plan de pelea, que yo estoy hablando con el vikingo el otro día. ¿Por qué Goloki domina la primera pelea? El jab, el pago el jab de Goloki tiene que ser en esta pelea la base. Señores, a Canelo le entra el jab. Y lo probamos con Vibor, que Vibor tiene un jab. Y con Goloki también. Y con Goloki, y con Goloki a primera pelea. ¿Qué es lo que le pasa a Goloki en la segunda pelea? Que para mí ganó las dos peleas. Lo que pasa es que en la segunda pelea se ajustó un poquito más Canelo. Y atacó más. Y atacó más. Entonces, vamos comparando la primera ópticamente en las pupilas. Bueno, él no, no, la perdió igual las dos peleas. La primera pelea la perdió de calle. De calle. En la segunda pelea, si se dan cuenta, en el round número 9, Goloki lo toque Canelo hacia la cuerda. ¿No te acuerdas? Que se tira al lado y dije, eh, lo agarró. Pero Goloki no lo puso a rematar. Goloki también estuvo un poco glotón de irse a tu a tu a tu. Yo también quiero que Goloki, donde falla, es que no utiliza más la mano. Aguanta aquí por ti. No utiliza más la mano derecha. Usó mucho el jab, pero no la mano derecha. Esta tercera pelea, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo tú la ves? Es un plan de pelea donde pienso que Goloki, aunque no lo quiera creer, va a marcar los ritmos de los primeros cinco ramos. El Canelo no va a marcarlo. El Canelo sabe que no puede caer atrás de Goloki, está noquearlo, porque él puede caer también. Y Goloki tiene 168 libras, si pega dura el 160, tiene más poder el 168 porque está pesando más corporalmente. Sobre la pelea del Canelo que dice que lo voy a quebrar, que lo voy a noquear, que lo voy a romper la madre, que los chingazos, que lo voy a... Eso es mentira, eso es para el público. Canelo tiene que salir a hacer una pelea, pasar golpes y trabajar la zona hepática de Goloki. Ahora, esto es muy interesante, señores. Dele Sheer, estamos con el Ruso Miranda, un tremendo analista ruso. A todos a todos. Ruso. En algún momento, y tú hablabas de los primeros cinco rounds, se puede cansar Goloki, se puede cansar, porque una cosa es pelear contra Morata y otra es con Canelo. ¿Tú crees que vamos a ver algún tipo de descenso físico en el cuarentón? Y lo digo sin que sea de burla. Depende del ritmo de pelea que le ponga Canelo. Si Canelo le da por utilizar los ángulos, atacarlo, Canelo también tiene que ponerle poco de ritmo a él. No puede dejar que Goloki le gare la batuta. Y Goloki tiene, es una pelea muy buena, es una pelea tácticamente, señores, estamos viendo una triología muy buena. Se lo estoy diciendo desde ahora. Esto va a ser mucho mejor pelea que la de Vibor, que la de Vibor Canelo. Y Canelo viene con también las ganas de querer demostrar tanto euro, de salir, porque la última actuación de Canelo fue... Ahora es el otro, perdóname. Sí. Todo el mundo tiene un plan. Correcto. Pero en algún momento, como dicen, cuando tienen en la cara... Como decía Tyson. El plan sale sobrando, señores. ¿En qué momento tú crees que esté...? Primero, en algún momento de la pelea, el plan se hará pedazos y será intensidad pura, se da locura pura. Y si pasa, ¿a quién le conviene más esta locura? Yo pienso que... Porque yo sí quiero que vamos a ver parte de esta locura en algún momento. Si viene la distancia corta. La distancia corta le conviene mucho mejor a Goloki. La media le conviene más Canelo. El Canelo es mucho, se sabe mover más rápido. Goloki no es un peleador que ha sido... Mira los mosquitos como están aquí, nos van a acabar. Bueno, Canelo es un peleador muy rápido. Se sabe y sabe contraatacar. Goloki tiene que saber hacer un ataque. Yo pienso que cuando entran las chispas, ¿no? Que ya los dos... Todo el mundo va a tener el plan, ¿no? Cuando llegue ya... Que se empiezan los primeros chingazos esos así, duro. Sí, bueno, aquí. Será un 4-5 round. No pienso que el primero o segundo round va a ser una... Si sale del primer round a caerse a golpes, va a ser algo que... Pero eso no le conviene a Goloki, ¿no? O sea, que salida a caerse a piñazos desde el primer round... Goloki no le conviene, ¿no? Goloki tiene... O tú crees que... O que otra cosa, por ejemplo, la pelea de King Kong contra Andy Ruiz. Todo el mundo decía... King Kong tiene que derrotar los primeros 5 rounds, sino después... Porque es un cuarentón también. Y lo tumbaron temprano. Y es un cuarentón. Claro. ¿Tú crees que Goloki tiene que salir a presionar desde el principio los primeros rounds? Deberías hacer una diferencia del nivel donde está King Kong. No, no. Con 43, que son 3 años. Pero no importa. No, no, pero creo que es válido, es válido. Es válido. Es Andy Ruiz y Canelo. No, no, está bien, pero... No, porque quieres igualar a... No, 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 no. Quieres igualar a Goloki con King Kong. No, no, yo estoy hablando de un veterano que en muchas ocasiones tiene que esforzar. Porque sabe que mientras más avanza la pelea, más complicado es. Son 40 años. No, no, no. No, o sea, yo entiendo lo que es Goloki. Yo entiendo lo que ha hecho. Pero son 40 años también, Russo. Sí, pero está hablando de 40 años, Góltimo. Lo mismo le decían, si vamos a ver el deporte del fútbol americano de Tom Brady. Se retira, se retira. Ah, diferente, diferente. No, pero Tom Brady se ha roto todos los cáneres de posición. Pero, Euro, estamos hablando de un Goloki que... Señores, ustedes han visto un Goloki hecho polvo en alguna vez en su vida. Siempre da lo óptimo. Contra Murata. Murata no es un tipo fácil. La gente piensa que Murata era un walkover. Murata no era un walkover. Murata es un tipo posiblemente no un bolsador clase A+. Para gober un tipo. Goloki actualmente es campeón. En 160 le estamos. Yo creo que estamos... ¿Cuán importante va a ser en una pelea donde va a haber sudor, sangre, cansancio? En algún momento el oxígeno, tú sabes bien, el oxígeno no llega al cerebro con la fuerza. ¿Cuán importante va a ser la esquina? En un lado tenemos a un alumno de Manuel Stewart, como Jonathan Banks, el hombre que hizo la última parte de la carrera. Tenemos ahí una tombada en una esquina y tenemos a Reynoso en la otra esquina. Reynoso que tuvo un momento brillante, brillante cuando tuvo dos campeones, pero que después ha ido perdiendo. Fuegue. Ha ido perdiendo Fuegue. Perdió con Carelo. Perdió con Óscar Valdés. ¿Por qué no te gusta el entrenador de Goloki? ¿Por qué? No, no me gusta porque no es el estilo de Goloki. Yo pienso, si yo hubiese buscado un entrenador para Goloki, señores, y se lo estoy diciendo hasta ahora, Nacho Berguistán era el tipo perfecto para también. No, no, no. Sí, sí. Goloki tiene más... Con todo respeto, Nacho tiene 80 años. Sí, 83. Pero no importa. Bueno, acaba de ganar con Rey Vargas ahora. No, señores, Nacho, a Goloki le cae mejor un entrenador mexicano que la escuela americana de boxeo. El Goloki no pelea como un negroamericano, como la escuela americana. No pelea así. Goloki es el tipo de bam, bam. Le gusta tirar, tirarle el jab. Le gusta trabajar la zona hepática. Goloki, Goloki. Cuando usted va a Goloki, va abajo la escuela mexicana. Y quién mejor que el Mero Mero. Si yo fuera el hermano de Goloki, le digo, vamos a buscar a Nacho Berguistán. Maxi Goloki. Maxi Emiliano Goloki. Maxi. Que también era boxeador. Ajá. Vamos a buscar a don Nacho para esta pelea. Y con la cara que le tiene don Nacho al Canelo. Fuera más caliente la pelea todavía. Yo entiendo eso. Hubiera más morbo, yo sé. Hubiera más morbo todavía. Pero, men, tú no puedes, como dicen, tú no cambias el caballo en medio de Río. Yo entiendo que no. Desde que lo haga Ross, no. Bueno, no me gusta sentado. Pero yo pienso que la fanática está igual. Yo estamos hablando de un peleado que viene entero. Como Goloki. Que no hay que quitarle nada. No vamos a ameritar. No vamos a comparar Luis Ortiz. Otra pregunta. Un peleado también. Otra pregunta. Ha sido noqueado. Un peleado que ha sido dañado. A Goloki que está intacto. Goloki físicamente. Y yo pienso que la afición lo sabe. ¿Ustedes han visto a Goloki alguna vez más? No. Nunca. Ahí yo estoy de acuerdo. Esto, mire, se lo digo. Esto se apuesta para hacer una gran pelea. Una gran pelea. Y una trilogía muy buena. Donde verán que van a salir bien. Y al final nos van a dar una gran noche. ¿Por qué? ¿Por qué no da una gran noche? Uno está en, como dice, entre comillas, que se va a retirar. No lo sabemos. Sigue siendo campeón mundial. Y el otro viene que le debe a su afición mexicana y a su afición. Que me gusta a mí Canelo también. Nos es una pregunta. Otra pregunta. Aquí estamos rebasando muchas cosas muy interesantes con el Ruso Miranda. ¿Cuánto puede influir, si es que influye, el hecho de que Canelo va a esta pelea con una derrota en la mente? La verdad, contra iVol. ¿Cuánto puede influir eso, si es que tiene algún tipo de influencia? Mucho. Y le puede influir de dos formas. O te saca el león que lleva por dentro, o te apresuras y te lo hacen pagar. Acuérdate. Esto es una pelea muy medida. Una pelea cuando se ha... Un ajedrez. Un ajedrez. ¿Por qué? Porque el que tienes adelante noquea. El que tiene adelante es uno de los mejores 160 libras de toda la historia. Con los riesgos que ha tenido O'Loki. O vamos a dudar que O'Loki ha sido un gran... No, pero tú crees. ¿Tú crees que O'Loki, si no pudo noquear en las primeras dos peleas, lo puede noquear ahora? No, pero puede hacer una mejor pelea.